Domingo 26 de enero de 2020. Estimados amigos, ayer se reveló una de las razones por las cuales el enemigo marxista nos tiene en jaque. Mientras Renovación Nacional dejaba en libertad de acción a sus militantes para votar en el plebiscito, sus dos partidos cómplices de Chile Vamos se cuadraban con el apruebo. Solo la UDI estaría votando por el rechazo, aun cuando respetará a aquellos que, como el alcalde Lavín, han declarado su apoyo a la nueva constitución. Sin la menor consideración a los hechos que tienen ante sus ojos, han consumado la traición a Chile y serán juzgados por la historia como se merecen. Es imposible comprender la magnitud de su cobardía y la debilidad conceptual que manifiestan ante quienes los enfrentan como bloque, unidos en su fanatismo y dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Está aquí la verdadera razón para que la derecha política tenga tan poca relevancia. Una corriente de opinión carente de una sólida ideología ha caído fácilmente en las garras de sus opositores, entregándose a sus fauces como conejos asustados. Afortunadamente su fuerza efectiva es escasa, no llegando en conjunto a sumar más de 50 o 60 mil militantes, dentro de los cuales habrá muchos que, sintiéndose traicionados, emigrarán hacia otras tiendas o simplemente cesarán su militancia. En realidad, pocas razones existen para afiliarse a un partido político en el que los principios evolucionan según el momento y la conveniencia de sus líderes. RN, Evópolis y el PRI son en síntesis una muestra más de la decadente clase política culpable por esta crisis, razón que refuerza la decisión de los ciudadanos decentes de votar por el rechazo en abril. Gracias a debilidades como la que mencionamos, sigue desmoronándose nuestra institucionalidad con criminales ataques a carabineros en Antofagasta, que realmente sobrecogen por su irracional violencia y la impotente respuesta que generan. Entre tanto, ya van 12 máquinas quemadas en ataques terroristas en la Arocanía. Y como guinda de la torta, los nuevos videos muestran al prevaricador ex juez Garzón como integrante de la primera línea en Plaza Baquedano. Cabe preguntarse si existe algún país en el mundo tan estúpidamente cobarde como el nuestro al permitir que un extranjero venga a subvertir el orden público sin ser expulsado del territorio en forma inmediata. Un video filmado por los propios insurgentes muestra a este desagradable individuo con casco amarillo haciendo show en medio de un grupo de violentistas que simulan defenderse del ataque de inexistentes carabineros mientras lo protegen con escudos y lanzan piedra. Seguramente veremos estas imágenes repetidas por meses o años en los canales internacionales, recordándonos los montajes que hacía la entonces vicaría de la solidaridad cuando instalaban niñitos semi vestidos a pie pelado y con la cara ensuciada a propósito para que fueran filmados por periodistas extranjeros que mostraban al mundo la hambruna causada por los militares. Garzón y sus cómplices del grupo de Puebla no debieron haber ingresado jamás a Chile. Si lo hicieron es porque el gobierno chileno se encuentra vacante desde hace rato. La orquestación de la revolución ha tenido resultados que deben enorgullecer a quienes están detrás de ella sin ser desenmascarados. Una perfecta y sesgada cobertura de los medios de prensa ha contribuido en forma perfecta a la ofensiva insurreccional. Los dueños de los medios parecen ser extranjeros en su totalidad puesto que siguen ocultando a la población los hechos relevantes que configuran el cuadro de violencia a nivel nacional. Si no fuera por las redes sociales nada se sabría del desastre que vive las ciudades más afectadas por la violencia. Tal vez el temor de provocar reacciones indeseadas en los insurgentes puede más que la ética informativa. Comparativamente la sociedad democrática a lo más les castigará con una baja en el rating pero junto con no pasarle nada a sus reporteros o instalaciones los gentiles auspicios seguirán dándole su jugoso fruto. Entre las informaciones más ofensivas y conocidas gracias a las redes tenemos la instalación de barreras de concreto de tres metros de altura para aislar los edificios de la zona aledaña a plaza Baquedano lo que constituye una vergüenza inaceptable y confirma la perniciosa actitud defensiva que sólo sirve para alimentar el ego de los violentos. Mientras los ciudadanos decentes son acorralados en este tipo de yetos el instituto de los derechos humanos séptima línea de las formaciones insurgentes se da el lujo de violar el código del trabajo pagando horas extraordinarias muy por sobre lo permitido sin que le pase nada ya que el gobierno se hace el sordo no habrá algún abogado patriota que los denuncie a la dirección del trabajo. En plena concordancia con lo que vivimos el estreno de una inocente película viene a echar más benzina al fuego en apoyo por supuesto de la causa subversiva se trata de un homenaje fílmico a la fuga de un grupo de terroristas del frente Manuel Rodríguez quienes escaparon de la cárcel a través de un túnel cavado en enero de 1990. Una exaltación al heroísmo que en el cuadro de antivalores que vivimos no nos sorprende en especial al incluir entre ellos a algunos de los asesinos de los escoltas del general Pinochet que fueran mandados por el ahora diputado Tellier. Definitivamente vamos por el camino equivocado. Ayer unos pocos valientes salieron a manifestarse por el rechazo frente a la escuela militar mientras miles los miraban desde sus automóviles. Con esa actitud cómoda y cobarde el enemigo no necesita mucho más para derrotarnos. Ya va siendo muy cansador repetir cada día lo mismo sin ver reaccionar a tantos que se comportan como borregos mientras los llevan camino al matadero. Soy Patricio Quilo.